Tan tan, tan 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 tan tan, noticias desde el paraíso ¡Es extra! ¡Es extra! ¡Es un extra! Hola, bienvenidos a un extra de Noticias desde el paraíso y bueno, hoy estamos en la actividad del viernes, que es el apoyo escolar Yo llegué un poquitín tarde por una historia que les voy a contar y bueno, aquí vamos a entrevistar al cinero que se cocila aquí la merienda un gourmet que lleve 5 o 6 días de noche y bueno, ¿qué opinas de esta actividad? Bueno, lo primero que tengo que decir es que me gusta mucho tu noticiario y lo sigo muy atentamente, es lo primero que te quiero decir y lo segundo, que bueno, aquí estamos para dar las meriendas a los niños para que estudien fuerte y para que puedan jugar fuertes y ahora vamos a entrevistar a este niño a uno de los niños de actividad ¿qué opinas de la actividad en sí misma? Muy buena, muy buena Muy buena, ¿eh? Pues hasta luego ¿y vosotros qué opináis? Yo opino muy buena Es muy buena, muy interesante ¿Le gusta la noticia? Sí, me encanta Y el fin de semana estás libre Es que estamos triunfando Bueno, pues a mí me encanta venir aquí a hacer los deberes Me divierto Juego Es un sitio para poder trabajar, estudiar, merendar Y la idea de lo que hicieron También, esa es fundamental Gracias Muy bien, muy divertida Hacéis los deberes, te ayudan Y así ya los quitas de medio para el fin de semana Primera experiencia en la tele Bueno, en YouTube Muy buena, muy buena ¿Y qué opinas de actividad del telediario? Está muy bien Informar a la gente Sobre las cosas de la Calle Era del Paraíso Y aquí del Espacio Bueno, gracias, ¿eh? Tendríamos que hacerlo en todas las calles Y bueno, despedimos y devolvemos la colección Desde Participa, el Espacio ¡Extra! ¡Es extra! ¡Es un extra! ¡Hasta luego!